En el que nos va a contar cosas ahora jugosas, literarias y remolonas, es nuestro hombre favorito de las letras, nuestro querido Bruno Montano. Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Tú por dónde andas? Yo en casa. Pero ya me he reincorporado, Ramón. Ya estoy en el curro. Pero en casa a la sombra, con la brisa eléctrica del aire acondicionado. Pues no tengo aire acondicionado. Un ventilador uso. Me parece muy bien. Me hubieses defraudado si llego a ser que tienes aire acondicionado, porque tu toque austero habría desaparecido. Pero además, tú eres una casa de pueblo, ¿no? De esas que estás en el interior, estás ahí a la fresca. Exacto, muy fresca. Y ya la construimos nosotros. Ya sabes que mi mujer es arquitecto. La construimos nosotros y la hicimos perfecta para verano. Por orientación, por el tipo de aislamiento. Entonces no necesitamos incorporar refrigeración. Pues que cunda el ejemplo, Bruno. Aprovechamos la refrigeración natural, digamos. Pues que cunda el ejemplo, Bruno. No se haga salga de todas maneras, ¿eh? Que hoy iremos a una máxima de 38, 40. No, hoy justo libro. Hoy tengo día libre. Pues eso, pero que ya tengas y no vayas a hacer teromontes de runner. Tú no eres runner ni corredor de esos. No, no, no. Lo fui, pero lo dejé cuando empezó a ponerse. ¿Cuándo empezó a ponerse? De moda. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Bruno, ¿de quién nos hablas hoy? Que nos vamos a ir a un internado, pero esta vez de chicos. El otro día somos un internado de señoritas. Y hoy nos vamos a un internado de señores, pero ¿ahí también hay roce-roce? No, no, no. Mucho menos aún que en el anterior. Vale. Sí, pues si recordarán los oyentes, hace un par de semanas hablamos de Fleur Jaegui, ¿no? La suiza, y de su fantástica novela Los hermosos años del castigo. Y yo comenté que me decidí a leer este libro porque precisamente empezaba el libro con un fragmento citando a Robert Walser, ¿no? Al escritor también suizo que vivió los últimos años de su vida en Herisau, un manicomio muy cercano a Appenzell, que es el cantón suizo en el que se desarrolla la novela de Fleur Jaegui. Y claro, yo a Robert Walser, si lo he leído mucho, es un escritor que me gusta. Lo descubrí gracias a Enrique Vilamatas. Enrique Vilamatas, por ejemplo, dice que es el libro que más le ha deslumbrado de todos los que ha leído. Lo tiene en casa, tiene una edición del año 74, una especie de trofeo en casa, y cuando lo mira, renueva, digamos, esta fascinación que le dio este libro. Yo lo leí y ahora entiendo perfectamente el motivo de esta fascinación. Y también fascinó, por ejemplo, a Kafka. Algunos piensan incluso que las semillas de Kafka están en Robert Walser. Kafka leía en voz alta a Robert Walser para escucharlo mejor. Otros autores, por ejemplo, Stephen Spive lo leía también, Herman Hesse, Lucille, Walter Benjamin, todos eran fervientes lectores. Pues fíjate, es al que menos se conoce, creo yo, de toda la gente que nombras. Y digamos que era como un escritor de escritores. Claro, forma parte de este pequeño grupo de escritores poco conocidos, pero que fueron realmente los precursores de los grandes cambios. Sin embargo, fueron otros que, apoyándose en ellos, con muchísimo talento también, los que, digamos, mostraron al mundo estos cambios en la literatura. Pero en el origen hay un grupo de pequeños, grandes escritores desconocidos que impulsaron grandemente la literatura. Y entre ellos el suizo Robert Walser. Robert Walser es suizo, nació en Biel, en Suiza, en 1878. Era de clase media-baja, sus padres tenían una pequeña papelería, era el séptimo de ocho hermanos, y a los 14 años tuvo que abandonar los estudios, el colegio. Volvemos otra vez al escritor autodidacta, que tanto nos gusta en este programa. Sí, tuvo que abandonar el colegio y empezó a trabajar en oficios múltiples. Escribiente, oficinista, secretario, mayordomo, todos oficios subalternos. Y esto va a tener una importancia muy importante en su vida y también en su obra, los oficios subalternos. Y luego diremos por qué, ¿no? Él empezó, se inició en la literatura con poesías, alrededor de los 20 años, cuando tenía 20 años, empezó a publicar poemas en los periódicos, pero realmente fue a partir de 1915 y hasta 1912 que él viaja a Berlín, donde tiene su momento más fecundo, ¿no? Entre los 25 y 31 años. Escribe sus tres obras más importantes, entre ellas Jacob von Gunten, que es de la que vamos a hablar hoy, que la escribió en 1909, ¿no? Este, digamos, sería su periodo de Berlín, su periodo más fecundo. Luego está agobiado por tanto trabajo. Escribió tres novelas en tres años, tres grandísimas en tres años, y se agotó. Volvió a Suiza a partir de 1912, y tuvo una especie de retiro voluntario en Suiza. Y allí desarrolló una serie de escritos breves. Uno de sus libros preferidos para mí, por ejemplo, es El paseo, que escribió en 1917, o La Rosa en el 25, que son libros muy breves y que están formados por pequeñas reflexiones, casi siempre, ¿no? Publicó mucho en prensa y publicó un tipo de escritura, de microescritura, que hizo famosa, y que se publicó después de su muerte, que consistía en pequeños fragmentos, pequeños textitos, que él iba escribiendo en papeles sueltos, en envolturas de chocolatinas, en papeles de calendarios, en servilletas, escribía pequeños fragmentitos con una letra muy pequeña, a lápiz, prácticamente ilegibles, y que años después de su muerte, y después de años de arduos trabajos, consiguieron recopilar en tres volúmenes que se llaman los microgramas, que son tres volúmenes de apuntes, pequeños fragmentos, ensayitos muy breves, que él, como una especie de grafomanía, escribía prácticamente a diario. Esto fue lo último que escribió él, estos apuntes que, ya te digo, luego la editorial Ciruela publicó en España en tres volúmenes interesantísimos. No es un diario, no es unas memorias, eso, un libro de apuntes, apuntes que, ya he dicho, tomaba en cualquier papel que iba encontrando por ahí. ¿Vivía gracias a lo que escribía? No, no. Aunque sí que tuvo reconocimiento de crítica en su tiempo, no vendía muchos libros, vivió siempre, como he dicho, de trabajos subalternos. Incluso fue mayordomo para un conde alemán en un pequeño castillo de Silesia, fue mayordomo, ¿no? Experiencia que fue muy importante para luego escribir este libro, Jakob von Gunten, ¿no? Muy interesante la relación de este hombre con la enfermedad mental. Él cuando vuelve a Suiza, su madre ya había muerto por una enfermedad mental hace años, vuelve a Suiza, muere su padre, muere un hermano que se suicida por depresión, muere otro hermano también con una enfermedad mental y poco a poco él va desarrollando también esta enfermedad mental, ¿no? Tiene crisis de ansiedad, tiene alucinaciones acústicas, tiene insomnio y su hermana le recomienda ingresar en un manicomio. Al final lo ingresan, su hermana es la tutora legal de él, lo declaran esquizofrénico y vive cuatro años en Waldao, un manicomio sueto. Durante este tiempo sigue escribiendo, sigue escribiendo sus microgramas de forma compulsiva, ¿no? Pero en 1933 y contra su voluntad lo trasladan a otro manicomio que es Herisau, que es el manicomio que nombra Fleurs Jaegui en los hermosos años del castigo, ¿no? Allí le hacen un nuevo diagnóstico, le diagnostican catatonía crónica y en ese manicomio de Herisau pasa los 23 años últimos de su vida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! ¿Pero estaba en estado catatónico esos 23 años? ¿Estaba hecho un vegetal? No estaba en estado catatónico, de hecho era un gran paseante, todos los días salía a pasear y pasaba un montón de kilómetros. De hecho, murió, murió a los 78 años, después de 23 años de paseos, murió en la nieve, murió paseando. Por ejemplo, podrá mirar en el móvil que busque fotos de Robert Walser en la nieve. Se ve su cuerpo tumbado en la nieve y lo encontraron allí unos paseantes murió caminando. O sea, era un gran andarín, era un gran andarín. Durante este tiempo no escribió nada, lo acompañaba muchos días Carl Selig, un escritor, editor, mecenas de la época que trabó amistad con Walser porque le impresionó su literatura y lo acompañaba en muchos minutos paseos. Se ve la foto, ¿no? Sí, 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 se ve la foto. Sí, sí, sí. Me recuerda a Fargo, además, el póster de Fargo. Es tremendo. Sí, sí, sí. Murió caminando, colapsó por una parada cardíaca y cayó en la nieve y murió en la nieve. Es de una desolación la fotografía. Sí, sí, sí. Vaya tela. Se ven unas huellas en la nieve y su cuerpo caído. Y el paragüitas y el sombrero que llevaba siempre. Pues bien, como he dicho, este mecenas, Carl Selig, que fue, por ejemplo, la primera biografía de Einstein, por ejemplo, la escribió este Carl Selig y se dedicaba a subvencionar a escritores y artistas y científicos que él consideraba que tenía mérito. Un buen tipo, desde luego. Un buen tipo, con dinero. Entonces, acompañó mucho tiempo a Robert Walser y siempre le preguntaba, pero Robert, ¿por qué no escribes? Estás aquí, tienes tiempo, ¿por qué no escribes? Y él decía, es que aquí no soy un hombre libre y un hombre libre no puede escribir. Además, yo no he venido al maricomio a escribir, he venido a volverme loco, por ejemplo, le decía. Un tipo tremendo, Robert Walser. Sí, sí. Esto se refleja muy bien en estos paseos. Dieron como resultado un libro de Carl Selig que se llama Paseos con Robert Walser y todas las conversaciones que tuvieron ellos paseando las transcribió Selig en este libro que es un libro fantástico para conocer a Robert Walser. Paseos con Robert Walser de Carl Selig. Como he dicho antes, era un hombre de un talento enorme, prácticamente, podríamos considerar que era un genio, un genio de la literatura. Esta novela en concreto, para mí es mi preferida, para Vila Matas también, para Robert Walser también, el propio Robert Walser siempre decía que su libro preferido era Jacob von Gunten, es un libro que ha impresionado a muchísima gente y es un libro, es una especie de novela de formación, como lo era Los hermosos años del castigo también. Está escrita como un diario, el diario lo escribe Jacob von Gunten, que es un alumno adolescente que ingresa voluntariamente en este internado masculino, que se llama La Escuela o Instituto para Muchachos Benjamenta, que ya es un lugar icónico en la literatura, el Instituto para Muchachos Benjamenta, y él va reflejando en este diario sus experiencias, sus pensamientos, sus reflexiones, hay muchas reflexiones sobre la educación tradicional, un poco el Instituto Benjamenta sería la metáfora de la educación tradicional de ese momento, que se apoyaba en dos pilares, había que conseguir que los alumnos tuvieran paciencia y fueran obedientes, ¿no? Como él dice, nos convertía el Instituto Benjamenta en encantadores ceros a la izquierda, redondos como una bola, ¿no? En el Instituto Benjamenta estaba prohibido mirar lejos, tener amplitud de miras, fantasear, esperanzarse, y sobre todo se aprendía a soportar las pérdidas. Esta era un poco la educación tradicional que él al principio del diario critica, pero luego tras conversaciones con Herr Bentamenta, que era el director del Instituto, va convenciéndole de cómo esta actitud de cero a la izquierda puede ser muy interesante en la vida, ¿no? Y precisamente en un momento en el que el mundo en el que todos queremos estar es un mundo en el que queremos ser alguien, en el que todos buscamos el éxito, la fama, la popularidad, Walser lo que propone con este libro es hacer un canto, una apología del hombre común y corriente, del cero a la izquierda. Me parece muy interesante. Sí, y ese cero a la izquierda, ¿qué características tiene? Que las compartía Walser un poco, es autobiográfico, en el sentido de que este ideario sería el ideario también de Walser, el escritor, ¿no? Pues una voluntad de desaparecer, un deseo de no ser nada ni nadie, de ser insignificante, una búsqueda de la humildad, un cultivo de la espera, un combate contra el aburrimiento a base de prestar muchísima atención a la vida y a sus pequeños detalles, un poco un proyecto vital frente al deseo de la fama, del éxito, de ser alguien en el sentido de ser alguien importante, él propone ser un cero a la izquierda, poco a poco ir desapareciendo y convirtiéndose en alguien insignificante y a partir de ahí empezar a disfrutar viviendo intensamente los pequeños detalles de la vida que él encontraba sobre todo paseando y en la naturaleza. Por tanto, un poco, digamos, la propuesta de Romeo en general y de este libro en particular sería convirtámonos poco a poco en ceros a la izquierda, seríamos más felices y liberará nuestra mente para ocuparla en lo que realmente hace falta, en vivir intensamente los pequeños y maravillosos detalles de la vida. Me gusta. ¿Algo más, Bruno, de este autor, de esta novela? Pues nada más, yo creo que nos va a leer ahora Silvia. Bruno, una pregunta, ¿cuáles son las otras? Has dicho que hizo tres novelas prácticamente seguidas, ¿las otras cuáles eran? Mira, empezó con unos cuadernos que lo llamó Cuadernos de Fritz Koger, que es una especie de redacciones escolares que un tal Fritz Koger iba apuntando en una libreta. Esto fue lo primero que publicó con apenas 20 años. Pero sus tres novelas, digamos, el cuerpo principal de su obra son los hermanos Tanner, el ayudante y Jacob von Gunten. A partir de 1912, cuando regresa a Suiza, escribe dos cosas breves, El paseo, que es una de mis preferidas, porque era un gran andarín y hace una reflexión sobre el arte de caminar, el arte de pasear, y La rosa. Luego tiene un montón de escritos breves que luego han sido recopilados por diferentes editoriales. y los microgramas, que son esos microtextos que él iba escribiendo en cualquier pequeño fragmento de papel que encontraba y que costaron muchísimo de publicar porque era imposible, imposible editarlos. Prácticamente eran ilegibles porque los escribía a lápiz. Y esos son los microgramas, también editados por Siluela. La mayoría de las humbras está editada por Siluela. Silvia. Y ahora Silvia nos leerá un fragmento en lo que se refleja perfectamente este objetivo de convertirse en un cero a la izquierda. Qué feliz soy de no poder descubrir nada digno de consideración o estima en mi persona. Ser humilde y seguir siéndolo. Y si alguna mano, una circunstancia, una ola me levantasen y me llevasen hasta las alturas donde imperan el poder y la influencia, yo mismo destrozaría las circunstancias que me hubieran favorecido y me arrojaría las tinieblas de lo bajo e insignificante. Solo puedo respirar en las regiones inferiores. Te insisto que me parece muy interesante esta idea, Bruno, la de decir que mientras todos quieren triunfar, fama, en fin, reconocimiento y tal, decir, no, 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 yo opto por todo lo contrario porque así realmente iré a mi bola, que ese es un poco el mensaje. Sí, ese es el mensaje un poco y él lo practicó. De hecho, no volvió a escribir, desapareció, solo salía del manicomio para dar paseos hasta que murió el ángel. Hizo una desaparición y una vuelta a la insignificancia. 23 años en el manicomio, ¿eh? Sí, sí, sí. Caray. Imagínate, salía a pasear cada día los miles de kilómetros que paseaba porque hacía 25, 30 kilómetros cada día. Bruno Montano, siempre es una alegría hablar contigo. Nos vemos pronto. Cuídate. Venga, amigo, hasta luego. Gracias. Gracias.